This is the end This is the end To make the change in the design And to at least have 2 versions So we can't find out Pachin, Peian, Naoto Even the Kauata Let's start by our protagonist Hanagaki Takemichi Who will see it in his version Where he is more optimistic and brave With their actual capa He will also be able to hold A version of 26 years old Which will keep in the end durante gran parte de la obra y el único cambio será cuando sea parte del cuerpo administrativo de Touman donde tendrá el cabello hacia atrás y vestirá de una manera más llamativa. También tendremos su versión de adolescente con el cabello rubio y ese peinado que la acompañará durante toda la obra. Un camino similar en cuanto al diseño lo toma Hinata Shibana, la cual también veremos su versión infantil pasando por su versión adolescente la cual se mantendrá así durante toda la obra para culminar en sus dos versiones de los 26 años, en el momento antes de su asesinato y luego en los preparativos para la boda. La misma Yuzuha mantendrá esta lógica de diseños, un diseño para su yo infantil, uno un poco más grande con un ligero cambio y con aquel diseño que estará a lo largo de todo el arco de los Black Dragons para luego verlos en su versión adulta al menos de manera fugaz. Sumando a su hermano Hakai veremos que también tiene su diseño de la infancia y también tenemos su diseño adolescente con el que lo conoceremos en el arco de los Black Dragons y también un diseño un poco más adulto esta vez con el cabello largo. En cuestiones de su versiones en el futuro tendremos la primera que se nos presenta luego de ser el onceavo capitán de los Black Dragons mucho más hostil de lo que estamos acostumbrados. También tenemos aquella en la que es asesinado por Mikey y por último aquella en la que es modelo similar a su diseño clásico pero con un cambio en el color de su cabello. También tenemos al último de los hermanos Shiba, Taiyu, como sus hermanos también posee una versión infantil pasando a la versión como capitán de la décima generación de los Black Dragons y en el futuro lo vemos mucho más pulcro y cuidado que en su versión como capitán, con el cabello más corto e incluso peinado. No podemos hablar de los Black Dragons sin nombrar a su llamada billetera Coco. Tendremos una versión inicial de Coco y luego de que suceda lo de Akane su diseño cambiará para pasar a su fase de negocios con una mirada más amenazante para luego tomar el diseño por el que lo conocimos en el arco de los Black Dragons. Con un particular corte de cabello, diseño que mantendrá a lo largo de la obra a pesar de los cambios en el vestuario. Quien más tendrá variedad en su diseño con respecto a sus versiones es su amigo Inui o Inupi, presentando una versión de infante con su cara completamente sana siguiendo por una versión de la misma edad pero ya con su rostro quemado y si seguimos cronológicamente también tenemos su diseño cuando se queda con Shinichiro. Para luego verlo dentro de los Black Dragons de Izana, luego del reformatorio con su diseño cambia un poco con el cabello más largo y por supuesto los tan polémicos zapatos con tacones. Más tarde aparece con el cabello más corto y con el diseño que se mantendrá durante el arco de los Black Dragons y Tenjiku. En el futuro tendrá aún más variedad, dos con cabello corto, uno cuando el líder de Dogman es Kisaki y otro cuando Izana lo es, que de esta manera es mucho más formal que la otra, para terminar con una nueva versión del futuro donde esta vez tiene el cabello más largo. Quien cuenta con varias versiones también es Izana, su respectiva versión de pequeño, bastante inocente, luego un poco mayor y ya en su ingreso al reformatorio con el cabello corto, obviamente más agresivo. Cuando sale del reformatorio aparece con un peinado hacia atrás, luego lo tendremos un poco más arreglado cuando es líder de la octava generación de los Black Dragons y más tarde aparece con el cabello más largo cuando confronta a Shinichiro, para luego mostrarnos una versión de él totalmente demacrada con el cabello desordenado y hasta con barba luego de la muerte de Shinichiro. También tendremos su versión clásica que la mantendrá durante todo Tenjiku. Sin embargo, también hay una versión del futuro como dueño de Dogman con el cabello un poco más corto que en su versión clásica. Si hablamos de villanos no podemos no nombrar a Kisaki, quizás de los personajes con más contrastes entre su versión infantil y la de adolescente o adulto. De niño lo vemos con lentes y retraídos para luego verlos con más edad manteniendo este estilo de cabello largo y lentes para dar paso al diseño casi similar al que lo conocemos como el villano de la obra. En este caso con el cabello muy corto y otro tipo de lentes. Luego sí vendrá su diseño que mantendrá durante la obra, el cabello un poco más largo pero manteniendo el estilo de lentes. Por su parte en los diferentes futuros mantendrá este tipo de estilo en su versión adulta, cambiando ligeramente el peinado y utilizando trajes. También tendremos a un villano relativamente nuevo, Sansu, del cual veremos su versión más joven y con cabello corto con la famosa cicatriz en su boca. A este mismo diseño se le agregará el cubrebocas característico para luego aparecer con el cabello largo y por supuesto con este mismo cubrebocas. En el futuro lo veremos con este cubrebocas con un traje y un cabello hacia atrás. Luego de matar a mucho estará sin el cubrebocas con su peinado característico, aunque en Bonten lo veremos con otro estilo de cabello y su cicatriz al descubierto. Si tomamos en cuenta los personajes nuevos tenemos que nombrar a los hermanos Haitani, con un diseño inicial mucho más adulto de lo que veremos más adelante y por supuesto serán modificados. Por ejemplo en sus versiones de 13 años ambos tienen el cabello claro para que luego en su presentación de Tenjiku veremos que Rindow mantiene ese color pero con distinto peinado. Ran utilizará trenzas y su color será en negro en combinación con uno más claro. Ya en el arco de Bonten su estilo es totalmente diferente. Ran con el cabello muy corto y Rindow con el cabello totalmente largo y suelto. Tampoco quiero dejar afuera a Kakucho, la mano derecha de Izana, de quien tenemos un breve vistazo de su apariencia de niño antes del accidente de sus padres, para luego verlo ya con su característica cicatriz después de esto. Su diseño de adolescente es la que se mantendrá durante todo el arco de Tenjiku con el pelo corto y la cicatriz al descubierto. En sus posteriores diseños del futuro cuando le disparan a Takemichi y su diseño en Bonten son bastante similares con la ligera diferencia que en uno tiene el cabello un poco más largo que el otro. Entrando a la recta final tenemos a los miembros de Togman. Empezando por Baji quien tiene una versión infantil cuando entrenaba con Mikey siguiendo por uno un poco más mayor antes de la formación de Togman pasando por su versión de estudioso con pelo recogido y lentes para dar paso a su versión clásica con el que lo conoceremos durante todo el arco de Valhalla. En cuanto a otro de los miembros de Togman también tenemos a Kazutora con un diseño de niño bastante simple, pasando por su diseño entrando a Togman con un nuevo corte de cabello mucho más pandillero, peinado hacia atrás con un hopo y ya con el tatuaje de tigre en el cuello. También tenemos su diseño que aparece luego del reformatorio con cabello de dos colores y más largo con el tatuaje de tigre mucho más al descubierto. En sus 12 años del futuro se nos presenta un estilo muy similar al de Baji con el cabello más largo también para luego tener un diseño con el pelo recogido con dos mechones cayéndole enfrente. Seguimos con Shifuyu cuya versión rebelde es bastante distinta a la que conoceremos con un estilo de cabello muy particular, luego pasaremos a su versión clásica con la que lo identificaremos durante toda la hora y finalmente en sus versiones del futuro lo veremos esencialmente de la misma manera solo que con el cabello de color oscuro. En cuanto a estilos, Draken es la prueba de que el estilo se lleva de pequeño mostrando una versión infantil con un peinado bastante tradicional, siguiendo con el momento en que se hace su famoso tatuaje cambiando así su peinado, adaptando este mismo peinado de mayor a su versión en que lo conoceremos con su larga trenza. En el futuro tendremos el famoso Draken pelado cuando es sentenciado a muerte, su versión asesino en el mismo estilo del peinado clásico pero de color negro y el pelo totalmente recogido. Este mismo color estará presente en su diseño donde le pide a Mikey que deje ir a Takemichi pero más cercano a su versión clásica con un mechón de cabello cayéndole enfrente. Y por último tendremos la versión del futuro con dos mechones de cabello cayéndole de frente y el pelo un poco más corto ya sin su larga trenza característica. Aunque si hablamos de estilo quien tiene la mayor cantidad de estilos es Mitsuya, con una versión infantil bastante simple siguiendo con esta misma versión pero con el mismo tatuaje y peinado que Draken en ese momento, siguiendo con una versión un poco más mayor con el cabello más crecido cubriéndole el tatuaje dándole lugar a la versión clásica de Mitsuya durante toda la obra con el cabello corto, aunque su versión en su primera aparición es un poco más tosca. En sus versiones del futuro tendremos aún más variedad, empezando por una versión en la que es asesinado por Mikey con un estilo muy similar a su diseño tradicional pero esta vez con el cabello negro, pasando por la versión donde le pide a Mikey que deje ir a Takemichi, en este caso con el cabello más largo, y tendremos una versión similar más adelante pero con el cabello mucho más largo, lo que le da una actitud un poco más despreocupada. Para finalizar con su versión adulta donde mantiene los mismos colores pero es mucho más corto y agregamos también el uso de lentes. Y llegamos al personaje que me dio la idea de hacer este vídeo, Mikey. Tendremos una versión más infantil cuando practica artes marciales, pasando por su diseño cuando conoce a Draken y los demás e inicia a Touman. Seguimos con su versión clásica con el cabello más largo, versión similar a la que veremos cuando Kisaki cuenta su plan. Y siguiendo con sus versiones del futuro conoceremos aquella versión en la que Draken y Mitsuya le piden que deje ir a Takemichi, con el cabello mucho más corto y similar al estilo de más pequeño. Luego cuando comienza a matar los miembros de Touman posee el cabello más largo y negro, mismo color que tendrá en aquella versión con la que confronte a Takemichi luego de haber asesinado a sus ex compañeros, pero con el cabello más corto y el tatuaje de Draken tatuado en su cuello. Mismo tatuaje que tiene la primera vez que se nos presenta el Mikey del futuro. Una fotografía con el cabello rubio tirado hacia atrás y el tatuaje en su cuello. Finalizando sus versiones futuras con la última que se nos ha presentado al menos hasta la publicación de este vídeo con el cabello corto, el tatuaje de los aretes de Izana en la parte posterior del cuello y con su cara visiblemente más delgada y consumida, mostrando una mirada más vacía y amenazante. Entiendo que hay una teoría que dice que cada cambio de Mikey en el futuro en cuanto a apariencia representa una influencia que él ha tenido del pasado, por ejemplo Draken, Shinichiro o Izana. Pero no es la idea del vídeo hondar en eso, así que esa interpretación se las dejo a ustedes. Bien, estos fueron los personajes que al menos para mí han demostrado un cambio significativo en cuanto al diseño, lo cual demuestra la versatilidad de su autor, Ken Wakui. Si crees que hay alguno que debió estar, no dudes en dejármelo en los comentarios. Muchas gracias por mirarme.